BTS, el grupo más aclamado de Corea, debutó el 13 de junio de 2013. Foto. Composición LR, IBE. Festa 2023 ya está aquí. A partir del 31 de mayo, KST, BTS publicó la programación oficial del esperado evento en conmemoración del décimo aniversario de su debut. Este año, Jimin, V, Jungkook, J. Hope, Suga, Jin y RM ha pasado una década desde que pisaron un escenario como grupo con la canción, No More Dream. ¿Cómo van a celebrar? Como cada año, la celebración estuvo planeada por y para ejército como se llama el fandom que acompañó incondicionalmente al acto más grande de Corea del Sur. a lo largo de su carrera. El cronograma publicado el 1 de junio, KST, muestra una actividad diferente para cada fecha durante 13 días, desde el miércoles 31 de mayo hasta el sábado 17 de mayo, ambos en hora coreana. Además de las imágenes incluidas como pistas en cada recuadro, la cronología de Fiesta 2023 no presentó más información sobre los hechos. Calendario Fiesta 2023 por el décimo aniversario de BTS. Por otro lado, las portadas de las redes sociales oficiales de BTS se actualizaron al mismo tiempo que se publicó el calendario. Debido a la tonalidad predominante en el conjunto de imágenes, los fans postulan que el tema del 10 grados aniversario sería el morado, color oficial de los chicos Vantan. ¿Cuándo es el décimo aniversario de BTS? El grupo de K-pop más aclamado celebra 10 años de carrera artística este 2023. Su debut se dio el 13 de junio de 2013 con la presentación en vivo de su tema, No más sueño. BTS presenta en todas partes. También será parte de las celebraciones del décimo aniversario. En colaboración con el gobierno de Seúl, BTS presenta en todas partes incluirá una serie de actividades on y offline. Al cierre de esta nota, los detalles sobre este festival también se mantienen confidenciales. Por ahora se sabe que el evento principal de BTS presenta en todas partes tendrá lugar el 17 de junio en el Parque del Río Anen Yeguido. BTS lanzará la canción, Take Two. Comillas. Take Two, será un regalo especial de BTS para el ejército por el décimo aniversario. La llegada de esta nueva canción de todo el grupo fue anunciada por Big Hit Music el pasado 31 de mayo. Su lanzamiento está previsto para el 9 de junio. Take Two, será la primera canción de BTS como grupo completo después de, The Planet. El tema será lanzado por los 10 años del grupo de K-pop. Foto, ibe, BTS, antes y después. El 1 de junio, hora de Corea del Sur, BTS sorprendió a ARMY en el mes de su aniversario con la revelación de fotos inéditas del 2014. Así lucían los cantantes antes de alcanzar la fama mundial. BTS, que es el redebut a prueba de balas. Como es habitual en el fandom ARMY, se organizan eventos para aumentar la popularidad de BTS en las listas musicales. Bulletproof Redebut es una fiesta en streaming para escuchar canciones y álbumes seleccionados por día hasta el 13 de junio. Aniversario de Bantan. Suga y Halsey en remix de, Lilith, para Diablo IV. Suga lanzará una nueva colaboración con Halsey. El remix de, Lilith, canción original de la cantante estadounidense, será el tema principal del muy esperado videojuego de rol Diablo IV. Su lanzamiento está previsto para el 5 de junio.